El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que Guerrero pasará a semáforo verde respecto a la pandemia por COVID-19 a partir del próximo lunes 24 de mayo, pero precisó que quedan suspendidos eventos masivos y el regreso a clases presenciales. El semáforo epidemiológico en el estado de Guerrero para pasar de amarillo a verde a partir del próximo lunes. En consecuencia de lo anterior, el Consejo Estatal de Salud ha determinado ampliar los porcentajes de ocupación, aforos, horarios de actividades esenciales y no esenciales para alentar actividades económicas y sociales, privilegiando siempre la salud de los viajantes. En conferencia de prensa en Chilpancingo, el mandatario estatal precisó que con el semáforo verde el regreso a clases presenciales todavía no será posible, ya que primero habrá reuniones con el sector educativo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque tenemos que hacer un diagnóstico. Para nosotros sería mucho, muy lamentable anunciar una fecha y que no estuviera lo suficientemente acordada con todos los que son actores en el regreso a clases. Lo que vamos a hacer en los próximos días, la próxima semana, es mantener un diálogo y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, a efecto de que nuestro regreso sea certero. Por supuesto que nosotros queremos que se recuperen las clases. Hay que recordar que las clases no se han suspendido, se han seguido en línea en televisión y quienes les ha sido posible a través de una computadora. El cambio de color en el semáforo epidemiológico se determina ante la disminución de casos de COVID activos, defunciones y hospitalizaciones. En cuanto al tema electoral, el gobernador llamó a los partidos y candidatos a cuidar a sus militantes y respetar la sana distancia en sus campañas políticas. A que cumplan con los requisitos, a que cuiden a sus seguidores, a que cuiden a sus militantes, a sus simpatizantes y a quienes acudan a sus eventos masivos. Es de vital importancia cuidar el tema político y tanto con el Instituto Estatal de Participación Ciudadana como con el INE, hemos sostenido reuniones para programar los cuidados que habrán de sostenerse en la jornada del 6 de junio. Para los que serán funcionarios de casilla, tanto como para los que asistan a votar en cada una de las regiones. Con información de Diana Morales, Sur TV Noticias.